Se siente la historia carnavalesca Ideología musical, arte, cultura y tradición Presentamos para todo el Perú A Maribel Chávez, la dulce voz Aguantándose el bendita caramba Que se sienta la alegría, que se sientan los carnavales En el barco musical, cantándole al amor Los dulces del escenario Tonto corazón, corazón tonto Tonto corazón, corazón tonto ¿Por qué andas llorando con su corazoncito? ¿Por qué andas sufriendo con su corazoncito? Mientras estoy llorando Mientras estoy sufriendo Mientras estoy llorando Mientras estoy sufriendo Por este conjunto Que no vale nada Carnavalesca ¿Por qué andas llorando con su corazoncito? Mientras estoy llorando con su corazoncito? Mientras estoy llorando con su corazoncito? Mientras estoy llorando con su corazoncito Mientras estoy llorando con su corazoncito Tonto corazón, corazón tonto ¿Por qué andas llorando con su corazoncito? ¿Por qué andas llorando con su corazoncito? ¿Por qué andas sufriendo con su corazoncito? Mientras estoy llorando Mientras estoy sufriendo Por este conjunto Que no vale nada Carnavalesca Saje, huachas, ranchi, ña Carnavalesca Peja, huachas, ranchi, ña Y para todos los corazones sufridos Para todos los corazones locos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos carnavales! Se siente la alegría Se siente el placer de bailar Con los dulces del escenario Y cantando para todo su público Maribel Chávez La dulce voz ¡Ay, corazón, corazón! ¡Ay, corazón! Enamorado corazón ¡Ay, corazón, corazón! Enamorado corazón ¡Ay, corazón, corazón! Enamorado corazón Oh, al olvido de tus venas Vamos a bailar carnaval Derecha, izquierda ¡Se que tanto que fuel, quiero ir,�bá! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Ay, corazón, corazón! Enamorado corazón ¡Ay, corazón, corazón! Enamorado corazón ¡O, al olvido de tus venas! Vamos a bailar carnaval, derecha, izquierda Se quita, te voy a ir ¿Tú qué dices? Mi gran amigo Edgar Gamboa, Ricaldi Discoventas Gamboa, por yo Chegua, querido Eso sí, vamos, vamos, vamos Y para mis grandes amigas, Vilma Osorio Y para sus tesoros, Platis León ¿Tú qué dices? Eso sí, ahora, 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 ahora Ay, corazón, corazón, enamorado corazón Ay, corazón, corazón, enamorado corazón No olvido tus penas, vamos a bailar carnaval Derecha, izquierda Se quita, te voy a ir Ay, corazón, corazón, enamorado corazón Ay, corazón, corazón, enamorado corazón Oh, no olvido tus penas, vamos a bailar carnaval Derecha, izquierda Se quita, te voy, te voy a ir ¡Ay! ¡Qué bonitos carnavales! Maribel Chávez La dulce voz Que ya de corredo del Perú Costa, Sierra y Selva Y nos vamos A la ciudad de Panta La bella esperanza de los Andes De la mano siempre con Caribe Recon Y con mucho cariño para ti padrino Ignacio Alba Y mi madrina Carmen Gutiérrez Siempre por Guayaquil Siria, eso sí ¡Ara, ara, ara, ara!